El popcorn es una fuente de carbohidratos y energía para el niño, el cual si es preparado de manera adecuada va a serle de mucha ayuda. Esto es controlando los aceites a que sea el mínimo y la sal. También van a estar acompañados de snack de verduras, es una opción muy saludable para otorgarlos a los niños de una manera muy vistosa y apetecible para ellos. Estas verduras van a ser apio y zanahoria, los cuales son fuente de fibra y vitamina A y esta lonchera va a estar acompañada de una limonada, un refresco que va a mantener a tu niño hidratado. Vamos a empezar con la preparación, primero vamos a preparar la canchita que es el pork corp. Lo que queremos rescatar es que no va a llevar nada de aceite, es simplemente en una olla agregamos dos cucharadas de canchita o pueden ser cuatro cucharaditas. Primero cortamos la zanahoria por la mitad, a continuación tratamos de cuadrar. Muy bien, como podrán ver ya tenemos los palitos de zanahoria. Ahora vamos a cortar el apio y listo, tenemos los palitos de apio. Ahora procederemos a armar la lonchera. Hay que valerse de un tupper con divisiones, por ejemplo, acá ponen el pork corp y encima en las divisiones colocan las verduras y en medio el queso crema. Entonces colocamos tres cucharadas, tres cucharones, que es la preparación que hemos agregado inicialmente. Previamente con sal, esto ya está. Y entonces encima colocamos los palitos de verdura. Pueden agregar otro tipo de verdura, pueden ser pimientos, caigua o cualquier otro tipo de verdura que les guste a tu niño. Y encima el queso crema. La acompañaremos con una limonada. Tenemos 500 mililitros de agua, exprimimos un limón y ahora agregamos una cucharadita de azúcar rubia. Tenemos la lonchera lista. Espero que les haya ayudado. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.